Lo que conocen es Diego Mesaglio, es el Corcho, es Corcho, para vosotros es Corcho, entendelo. Es todo él con su historia de vida, de ficción, de sueño, de haber querido siempre ser actor, Corcho. La verdad es que al principio, no te voy a mentir, no, empezó como un juego y después ese juego terminó gustándome mucho y la verdad es que desde los 5 años que hago esto, tengo 36 interrumpidamente, así que es mi profesión, mi vida y es lo que más amo. Vamos a contarle a la gente hace 5 años y medio aproximadamente, creo, si mal recuerdo, un accidente doméstico que te cambió la vida y ayer cuando repasaba, Diego pensaba, qué loco, un alcohol en el medio, una situación de pandemia donde todo el tiempo estamos con el alcohol en la mano, que fue ese producto el que te lleva con una tapita, contanos vos qué fue lo que te sucedió. Sí, hace 6 años, más o menos, un poquitito más, en realidad lo que pasó es que se patinó una botella de alcohol que yo estaba usando, cuando la agarro sale el chorro directo al ojo y bueno, me entró una cantidad importante de alcohol en el ojo izquierdo, donde me dirigía a una guardia en una clínica y no tuve una muy buena atención, eso hizo que quedaran restos de alcohol más un exceso, hago una síntesis como para que se entienda, más un exceso de anestesia que me dieron y eso hizo que el ojo se empiece a deteriorar, se quemó y bueno, y nada, empezó toda una travesía horrible. O sea, ¿fuiste víctima de una mala praxis? ¿Eso querés decir? ¿Cómo? ¿Fuiste víctima de una mala praxis? Porque te podían haber salgado el ojo tranquilamente. Sí, 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 la verdad es que fue eso, fue un ojo que se mal lavó y se mal atendió y encima se le sumó un exceso de anestesia, donde bueno, hizo que el ojo se ponga cada vez peor. ¿Cuándo empezaste a notar, Corcho, esta mala praxis producto de lo que había ocurrido? ¿Estás escuchando, Corcho? Hola, hola, hola. ¿Escuchás? Bueno, ahora vamos a restablecer el contacto porque, a ver, imagínense ustedes para un actor que trabaja con su roca... Ahí está, ahí está. Preguntáselo de vuelta a pie. No, que ¿cuándo empezaste a ver, porque a veces te habrán dicho al principio, sé que había noches que no dormías, que el dolor era impresionante también, pero ¿cuándo sentiste que había sido una mala praxis? ¿Cuánto tiempo pasó? No, pasó más o menos un mes y medio, dos meses desde el accidente, que fue cuando llego, gracias a Dios, a la doctora Arana, que me lleva automáticamente al hospital de clínicas, y el equipo de Federico Cremona y todo su equipo llegan a la conclusión de que había un químico que fue lo que me quemó, y ese químico fue el que me dieron en esta guardia. Todo empezó porque, bueno, el ojo también empezó a crear una reacción alérgica, que fue como el dicho este, el que se quema con leche, ve la vaca y llora, bueno, fue lo mismo. Como me empezaron a operar, lógicamente había que anestesiarme, y cada vez que me ponían anestesia creaba una reacción alérgica muy importante. Así que mediante eso descubrieron qué fue lo que me había quemado el ojo. Ahora, Corcho, no sé al médico, al equipo, pero fundamentalmente al que te diagnosticó mal y quiso todo mal, te lo cruzaste, lo volviste a ver, le recriminaste alguna vez algo, porque perdiste tu ojo. Más allá de que seas actor y labures con tu cara, nada, sos una persona que perdió un ojo por una mala praxis. Claro, yo lo que perdí fue la visión, la parte buena es que no perdí el ojo, yo tengo la misma forma y movilidad del ojo. Yo perdí la visión, ahora estoy a la espera de un nuevo trasplante de córnea. Me lo volví a cruzar, pero la verdad es que yo estaba pasando por un momento, como bien dijeron ahí, yo he llegado a estar 4 o 5 días sin dormir del dolor que tenía. Llegó un momento que el médico me dijo, Gordo, ¿te estás acostumbrando a vivir con el dolor? Y la verdad es que no tenía en la cabeza hacer algo, alguna acción legal. Lo único que quería era que se me pase el dolor. Durante varios meses me tenía que poner una gota cada 15 minutos, literal. O sea que lo máximo que podía dormir eran 15 minutos, porque sonaba el despertador y nada, me tenía que poner una gota. Así que nada, fueron cosas raras y dolorosas. Y en este contexto, Corcho, digo, vos sos actor, fuiste a buscar laburo, empezaron, no sé si también decís discriminarte, pero por el hecho de haber perdido el ojo no te daban algún papel, ¿sentiste algo así o hubo solidaridad a la hora de ir a pedir trabajo? La verdad es que todo lo contrario, yo obligatoriamente tuve que dejar de grabar, estaba haciendo una serie, me acuerdo que se llamaba El Otro con Gastón Sofriti, tuve que automáticamente dejar porque tuve que someterme a un tratamiento extremo por todo lo que me estaba pasando. Pero digo después, ya ha restablecido tu... Un gallo para Esculapio forma parte y hace un gran trabajo gracias a Sebastián Ortega, gran papel. Gran laburo. Claro, bueno, con un gallo volví. Después de tres años, en un día bastante complicado, porque me agarraban esos días de depresión, digamos, dije, no, loco, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo para también la cabeza, era un ventilador la cabeza, y tuve la suerte de levantar el teléfono, hablar con Mati Luna, que en esa época estaba en la parte de casting de Ortega, y sin saber se estaba armando todo esto, lo que era, todo lo que fue un gallo para Esculapio, y me dijo, negro, venite, que estamos haciendo el casting, me mandé así como estaba, con 30 kilos más que ahora, con el ojo así, pero bueno, por un lado favoreció, porque hice las dos temporadas y fue súper bien, así que gracias a ti, buena vuelta. Recién decías de que estás esperando un trasplante, contame un poco cómo es el proceso, qué es lo que te dicen a partir de eso, porque también me parece que es un poco de esperanza a veces cuando estos casos, yo siempre digo a través de un famoso, uno puede contar estos casos, que ayudás del otro lado, viste, a una situación muy parecida. Sí, la verdad es que yo en el transcurso del tratamiento me hice un trasplante, lógicamente por la debilidad que tenía en el ojo, lo rechacé, la verdad es que se creó un virus, como para explicarlo de una manera cotidiana, se creó un virus, que el ojo rechazó el trasplante, así que nada, el paso siguiente fue curar bien el ojo, dejar el ojo preparado y a partir de ahí me sometieron nuevamente a lista de espera de cucai o incucai para un nuevo trasplante de córnea, que es lo que estoy esperando ahora. Y te acostumbraste, digo, porque es difícil, uno se mira al espejo a diario, cuando te afeitas, cuando te peinás, cuando te salís, digo, a lo que te devuelve hoy en tu fisonomía al espejo. La verdad es que tuve mucho tiempo sin querer pasar ni cerca por el espejo, porque ya te digo, yo en dos meses, para que te des una idea, estaba en un peso aproximado de 85 kilos y llegué a pesar en dos meses 138, casi 140 kilos, y la verdad es que te negás a todo, tenés la cabeza negada totalmente, te agarran momentos de depresión y todo lo que implica no querer ni mirarte al espejo. ¿Y hoy estás bien, Diego, con proyectos, con ganas? Bueno, por supuesto, estás esperando este trasplante, pero con ganas de actuar, ¿estás bien? Sí, sí, yo, la verdad es que hasta que arrancó esta pandemia, esta cuarentena, había comenzado a grabar algunas escenas para la segunda temporada del Tigre Verón, se frenó todo, pero a su vez estábamos comenzando la tercera temporada de una obra de teatro que hacemos con Santi Steven y Alfonso Burro, que se llama Se Alquila, estuvimos dos temporadas en Calle Corriente, y esperando que pase todo esto para comenzar a dar clases de teatro. Así que cuando termine todo esto, empezar a pleno con el trabajo y todo lo que surja también, ¿no? Bueno, Corcho, lo mejor, ¿quién te acompaña? ¿Tenés pareja? ¿Con quién vivís? Estoy de novio, sí, hace un año y medio casi estoy en pareja. Ajá, bien.